Hola, qué tal amigos de este su programa Viva las Tardes. Qué bueno, qué alegría poder conectar con ustedes como cada semana y siempre trayéndole invitados especiales. Para mí es un placer compartir con ustedes siempre y conectar con ese público bonito que siempre está con nosotros acá en sintonía de este programa Viva las Tardes. De antemano le digo ya que compartan este programa porque será de mucha bendición para sus vidas. Ya yo he estado hablando con nuestro invitado detrás de cámara. Hemos hablado de todo y de verdad que me llena de mucho placer el hablar con él, el conectar con él a través de este espacio especial. Y ya no le voy a hacer muy largo la historia, pero estaremos compartiendo hoy con el cantante Horacio Sanoto, líder y fundador de la banda Sinergia. De verdad que para mí es un placer recibirle acá. ¿Cómo está Horacio? Muy bien, aquí estamos desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, conectando con Argentina. Bueno, desde Buenos Aires, Argentina, conectando con Miami. Qué bueno de verdad recibirlo acá y tener ese placer de poder conversar con usted de la música, del ministerio y de todo lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Cómo vamos? ¿Qué han hecho? Vamos a actualizar un poquito la gente de todas estas cosas que están pasando con la banda. Bueno, a ver, nosotros venimos ya de grabar un disco después de 20 años de nuestro primer disco. Es una historia larga y rara que ahora capaz que podremos profundizar, pero sacamos un disco de estudio después de 20 años de casi no tocar o 16 años de no tocar. Después, ese fue el tema. O sea, tenemos dos etapas en nuestra historia, digamos. Claro que sí, dos etapas donde han participado también muchas personas dentro de la banda, donde se han vivido muchos tiempos bonitos, donde han pasado muchos procesos. Y hablando de eso, de los procesos, Horacio, me gustaría saber, ¿entiende que cada uno de esos procesos han sido necesarios para la evolución que tienen hoy en día? O quizás prefieren exonerar algunos, quizás. Como que no me gustaría que esto hubiese pasado. Yo siempre digo, medio en chiste, medio en serio, de que somos una banda sin objetivos. Y lo digo en este sentido. A veces lo único que sabes es la dirección hacia donde tienes que ir. Pero después, ¿a dónde vas a llegar? No lo sabes en realidad, porque no es que te pusiste un objetivo. Muchas de las cosas que vivimos nosotros como banda no las planeamos, no las propusimos de esa manera. Simplemente se dieron. Eran tiempos que eran un poco más orgánicos. Incluso hasta la vuelta de la banda fue también algo no provocado, digamos, por nosotros. Bueno, yo pienso igual. Igual también así, Horacio. Entiendo que cuando uno vive bajo esas leyes, bajo la gracia de Dios, uno tiene que vivir así. Cada día trae su propio afán. De verdad que sí. Uno debe dejarse guiar por la dirección de Dios. No preocuparse, porque al final siempre iremos caminando hacia el objetivo y el propósito que él tiene con nosotros. Tengo un dato muy curioso acá, Horacio. Y es que, no sé si es cierto, que después de lanzar su primer disco, jamás tocaron en vivo para presentarlo. ¿Cómo fue eso? Sí, nosotros veníamos tocando muchísimo en vivo, pero muchísimo es. Todos los fines de semana teníamos algún concierto. Y bueno, grabamos el disco, que fue casi un desperdicio también de dinero, porque casi que está grabado en una primera toma, porque estábamos súper afilados, como decimos aquí. Estábamos muy afilados. Y nada, el disco salió, y después por razones también laborales, yo me estaba casando también, y estaba en una empresa multinacional que me hacía viajar muchísimo al exterior. Era imposible tener una agenda con una banda. Entonces, la verdad es que los conciertos tuvieron que parar y el disco no se llegó a presentar. Pero bueno, aparentemente después tuvo como su vida, en los años venideros. Encima, yo no soy de escuchar mucho música cristiana. Mucha música en general. Entonces, uno no sabía lo que estaba pasando, en realidad, con el disco. ¡Guau! Excelente, increíble. Yo, Horacio, participé de una agrupación, y me acuerdo que una de las cositas como complicadas de ese asunto era cuando teníamos algunas presentaciones. Me acuerdo que teníamos que cargar con la ropa arriba, y en algún momento de la vida, eso se vuelve como con un poquito de estrés, estresante. En el caso de ustedes y de la banda, no sé, ¿cuáles han sido como que esos momentos vividos que dicen, esto se convierte, no sé, poquito a poco, como en algo complicado? Sí, a ver, seguro que si le preguntás al resto de los chicos te va a contestar algo distinto, pero yo, o sea, en lo personal... A ver, me gusta todo lo que tiene que ver con la producción de las canciones, hasta me gusta el momento de tocar en vivo, pero toda la previa, la prueba de sonido, el estar en otra ciudad o en otro lugar, y que a lo mejor sos la banda que cierra, y a lo mejor más cuando uno está... cuando uno es adolescente, no sé, no te molesta, pero después cuando, no sé, tienes un hijo y demás, es como que no te causa gracia estar de noche lejos de tu casa, entonces es como que, bueno, disfruto mucho de todo lo que es el trabajo de estudio y de la composición de las canciones y de la producción, y hasta el momento de tocar, si fuera posible el hecho de agarrar y que uno pueda tocar y que se termine y uno aparezca de vuelta en casa, yo sería feliz. Pero bueno, no es posible hacer físicamente esto. Ahora con el streaming podría haber sido, pero no, no es tan fácil. Bueno, definitivamente que en algún momento vamos a ver si la tecnología llega ahí, Horacio, pero hablando de tecnología, definitivamente también se ha convertido en un aliado para nosotros. Y hablábamos detrás de cámara de eso, de la facilidad que nos ha dado muchísimo, y sobre todo en estos tiempos de la pandemia. ¿Cómo les fue a ustedes con relación a todo el proceso de tener la banda, quizás de reunirse, quizás de hacer las canciones? ¿Cómo fue ese proceso durante ese tiempo de cuarentena? Bueno, la verdad es que estuvimos, bueno, cada uno ocupado en lo suyo. La pandemia en general a toda la comunidad artística, digamos, nos afectó, digamos, nos afectó fuertemente. Con lo cual, durante la pandemia no estuvimos haciendo nada. Y ahora, bueno, que aquí están un poco mejor las cosas, había como una idea de hacer un concierto antes del fin de año, pero preferimos empezar el año que viene. Esperemos que el año que viene no se venga de vuelta otro problema, digamos. Bueno, estamos en las manos del señor, pero bueno, sí, sin duda, la pandemia afectó a lo que es todo lo que es conciertos y ese tipo de cosas. Claro que sí, como lo dice Horacio, no solamente a la clase artística, sino a todos. Horacio, algo que me gusta mucho y fue como cuando comenzó la entrevista que hablaba de esto, de que ustedes siempre van caminando hacia adelante, siempre están enfocados en lo que Dios quiere hacer en la vida de ustedes y así. Sí. Entonces, algo importante también son cosas que pasan en la vida de ustedes. Y me encanta muchísimo lo que pasó en el 2013, donde ustedes volvieron por una fotografía que se hizo viral. Sí, en realidad, a ver, lo que muchas veces la gente no sabe, que entre los músicos nos juntamos a comer asados y demás, y estábamos, bueno, en algún asado con la gente de Rescate, de Kiosco y otras bandas, y estábamos comiendo y bueno, se filtró una foto donde estábamos nosotros, y parece que alguien creó una página, que es esta Sinergia La Vuelta, porque imagínate que no sería el nombre que uno le pondría a una página, Sinergia La Vuelta, y bueno, después nos dieron acceso a nosotros, pero en realidad se empezó a viralizar, en ese momento Instagram no existía, en el 2013, o no era tan fuerte, no, no existía. Y fue una movida por Facebook donde empezaron a surgir como sponsors de acompañarnos en una especie de reality, de acompañarnos en los ensayos, empresas que venían y nos filmaban, y después editaban el material y lo levantaban a YouTube y lo posteaban en las redes. Y bueno, cuestión de que en el 2013 esos dos conciertos del Roxy fueron sold out seis meses antes de la fecha, o sea, una locura, y se grabó un disco en vivo, y por fin presentamos el disco, digamos, o sea, eso fue. ¡Wow! ¡Dios mío! Fue muy provocado por nosotros, ahora por supuesto sí tenemos, ya tenemos acceso, pero no fue algo que hayamos creado nosotros, en realidad. De verdad, qué bonito, cómo la gente expresa ese amor hacia ustedes, de verdad, y ese apoyo siempre para cada uno y para sus familias también. Me gustaría saber también, Horacio, sobre la canción Tu Amor para Amar. ¿Cómo se desarrolló esa canción? ¿Quién la compuso? ¿Cuándo el Señor la pone en las manos de ustedes? Bueno, Tu Amor para Amar es una canción que compuse yo. Como todas las buenas canciones aparecen, salen en cuestión de diez, quince minutos, veinte minutos a lo sumo. Y no, esta necesidad de expresar de que cada día uno tiene la necesidad de contar con el amor de Jesús si uno no puede amar a otros, y cuando me refiero a otros es a tu esposa, a tus hijos, a tu novia, a quien sea. O sea, necesitas de que el amor de Dios esté adentro tuyo para que vos puedas llevar ese día de amor. Entonces, todo lo que tenemos de bueno es eso que viene día a día. Una parte de la letra dice que viene como maná del día. Algunas de esas respuestas, y ya no es mérito de uno, es mérito del Señor de nosotros. Y nada, es una canción que fue muy buena porque encima tiene una historia muy linda. Sabes que hoy generar, recuperar la inversión de un disco, por más de que tengamos home studio, tuvo algunas ambiciones, la producción de este material, como a uno le gusta mucho el audio y un montón de cosas, entonces uno se ponía como quisquilloso en tratar de reampear las guitarras en algún lugar, que era muy caro y demás. Y esto casi que nos permitió casi recuperar toda la inversión, porque esa canción fue incluida en una playlist editorial de Spotify, de rock en español, a nivel latinoamérica. Y nos permitió salir un poco al mundo secular, digamos, y explotar. Así que bueno, nada, de repente te encontrabas algún conductor de televisión que tuiteaba el tema y decía aguante sinergia y era una cosa muy rara. De verdad, qué hermoso. Estamos viendo también el material audiovisual y nos parece muy bonito este video, ese concepto que tiene súper diferente y también animado. ¿De quién fue la idea, Horacio? Bueno, ahí estuvo trabajando Hernán Palacios, que es alguien que nos acompañó siempre con la fotografía y con el video. A ver, a mí me gustó esta idea de poner en cómics estas dos imágenes como que uno está necesitando de ese amor y que se cae. Uno parece como que está con el ramo de flores, pero se le cae y no se da cuenta. Y bueno, es como que necesitamos eso que esté adentro nuestro para poder amar al otro. Y bueno, y ese algo es la presencia de Dios. La verdad es que fue un trabajo como colegiado, porque la mayoría de las imágenes y demás están grabadas casi con un móvil, con un iPhone, no sé, en distintas partes del mundo, no sé, en viajes, en New York o en Europa, en algunos casos, en algunos videos. Y nada, y utilizar ese tipo de footage, digamos, para tratar de armar un video es difícil. Pero bueno, se logró con muy poco presupuesto. Claro que sí. Querer es poder y ahí lo estamos viendo. Qué bonito de verdad quedó el video, quedó el material. Y como bien dice Horacio, lo importante es el mensaje. Mira, un mensaje de amor que sobre todo lo necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Así que también, con materiales así, escenas del teléfono y todo, mira lo bueno que pueden salir estos materiales audiovisuales para seguir proyectando todo lo que queremos. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Viva las Tardes con el cantante Horacio Sanoto, líder de la banda, líder y fundador de la banda Sinergia. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas también a nuestra comunidad en las redes sociales, porque estamos en todas. Estamos en Facebook como OVMRadio, también estamos en Instagram como OVMRadioLaPrimera. Estamos también en nuestro canal de YouTube y es importante decirle esto. Vayan a nuestro canal de YouTube y suscríbanse, porque tenemos muchas entrevistas exclusivas muy, muy buenas que van a edificar tu vida. Y también compártala con un amigo o un familiar. Estamos como OVMRadio en YouTube. Y también estamos en nuestro sitio web como www.ovmradio.com. Estamos en todas partes, así que únanse a nuestra comunidad. Horacio, me gustaría que me hablaras de nuevos proyectos que se aproximan. Gracias a Dios ya va menguando mucho este tema de la pandemia. Así que los fans también están esperando que hagan conciertos. Quieren tener ese contacto más directo con cada uno de ustedes. ¿Qué se aproxima? Yo creo que, bueno, no sabemos si continuar o si arrancar con otras cosas, porque parece como que la pandemia nos cortó, así de repente, ¿no? Es como que te cortó, entonces no sé si continuar, pero estamos en un momento donde el formato es la canción, ¿no? Entonces, como hablábamos antes de estar al aire, yo creo que sí es posible generar canciones buenas. A lo mejor no en un formato de un disco, pero sí de singles que puedan existir. Y bueno, estilísticamente estar abiertos para donde uno quiera. Ya siempre fuimos, tuvimos esa necesidad de reinventarnos, ¿no? Un poco esa idea de que desde lo artístico, al menos, lo que no cambia es como que se muere, ¿no? Es como entonces esa necesidad de reinventarnos en lo estilístico. Entonces, seguramente que alguna de esas cosas va a venir. Como siempre, no muy planeadas por nosotros, por filosofía interna, pero seguro que van a existir. No son planeadas, pero siempre están ahí con la presencia de Dios, abrazados con la gracia de Dios y quedan excelentes. Son unos temas muy, muy buenos. Así que no se nos vayan, Horacio. Sigan haciendo música buena y de calidad, porque nosotros siempre nos la disfrutamos muchísimo. Y ustedes saben que el público es fiel y siempre espera ese mensaje bonito de parte de ustedes y de Dios también. ¿En cuáles redes sociales podemos seguirlos a ustedes, Horacio, y también plataformas digitales para seguir consumiendo su música? Ok. En las plataformas digitales nos buscan como Sinergia. Hay una banda chilena que se llama Sinergia. Ahí van a encontrar el disco en vivo que se llama The Rocks y Live y La Emoción de Volver, que es el último disco. No se ha levantado todavía el disco antiguo del año 97. En Instagram es Sinergia Oficial. En Facebook es el famoso Sinergia La Vuelta, que fue creado orgánicamente. En YouTube también van a encontrar como Sinergia La Vuelta porque tratamos de equipararlo y demás. Y creo que en Twitter es Sinergia Oficial. Excelente. Estamos viendo ahora mismo el canal de YouTube y sí, me da mucha curiosidad el nombre de Sinergia La Vuelta. ¿Cómo fue declarado y se quedó así? Sí, bueno. De verdad, qué bonito cuando se involucra el público y cuando el señor pone ese sentido. Que vuelva a Sinergia. Ese es el problema. Claro. Por eso tienen que seguir haciendo esa música de calidad y tan buena que hacen, porque definitivamente que la disfrutamos muchísimo, Horacio. Horacio, ha sido un placer para mí conversar contigo, de verdad, hablar de la banda, hablar de todo lo que el señor está haciendo en sus vidas y que lo tenemos acá y va a ser por mucho tiempo y por mucho rato. Me gustaría, Horacio, que le mandaras un mensaje a nuestra comunidad. Bueno, creo que con todo este tiempo que hemos vivido con la pandemia y demás, aprendimos muchas lecciones que a veces están ahí y uno tiene que, en vez de preguntar por qué, preguntar para qué y tratar de buscar ese para qué. Y Dios tiene un plan específico con cada uno de nosotros. Entonces, yo el mensaje que querría dar es que busquen la voluntad de Dios en todo eso que hagan en su ministerio, en su estudio, en su área de servicio al señor, en su familia. Porque Dios tiene la maravillosa, el maravilloso don de poder actuar en forma tan multidimensional con tantas personas. En realidad está hablando con vos o conmigo, pero está hablando con las personas que te conocen a través de lo que a ti te pasa. Y como decimos aquí, Dios no da puntadas sin hilo. No sé, es algo que decían nuestras abuelas. Pero no deja algo inconcluso. Entonces hay que encontrar el por qué Dios está haciendo las cosas que está haciendo y confiar, descansar en él. Esa es la que querría compartir. Excelente mensaje de verdad, Horacio, y sobre todo para la comunidad que nos sigue siempre y que necesita de esa palabra. De verdad, definitivamente. El Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes. Y cada día que pasa, cada minuto que pasa, se acerca más a ese propósito divino. No pierdan de vista el enfoque a Jesús, porque Dios tiene grandes cosas para ustedes. Horacio, un placer para mí nuevamente, de verdad. Placer. Esta es tu casa, Horacio. Horacio, cuando quieras puedes volver y así seguimos esta conversación tan amena y tan buena que siempre disfrutamos al hablar contigo. Qué bueno, bueno. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Y bueno, estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Horacio. Y gracias también a ustedes, la comunidad que se mantuvo ahí conectada con nosotros, disfrutando de esta entrevista muy especial. Deseamos muchas bendiciones para la vida de cada uno de ustedes. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa especial de acá de OBM Radio y OBM TV. Bendiciones.